En el programa de primera mano del canal de Imagen Televisión, Zigboy aclaró la confusión de la nota del día de ayer, donde un luchador con el mismo nombre fue detenido por asesinar a un taxista, nota que le comenzó a perjudicar profesionalmente, ya que en ella salen imágenes de él durante una lucha en la arena Naucalpan, y no de la persona arrestada. Esteban Gutiérrez, nombre de pila de Zigboy, dijo desconocer al supuesto luchador, y que se pone a las órdenes de los promotores para continuar presentándose en las diferentes arenas a las que lo llamen. Por su parte la afición reiteró su apoyo al luchador oriundo de Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!